¡María, corre! ¡La perra está tuya! ¡Epa! ¡Eso, eso! ¡Oh, bueno! ¡18, bu! ¡Bueona! ¡María! 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 ¿Cómo vay? ¡María! ¡Dime, dime! ¿Cómo vay? ¡Hola, canino! ¡Hola! ¿Cómo vay, María? ¿Cómo vay? Aparte de... ¿Verdad? ¡Bu! 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 ¡Oye! ¿Cómo estás? ¡Hola! Vamos de las tres cruces para... para... para pirano, ¿no? ¡Santa arena! ¡Ah! 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 ¡Que no es maravilla! Realmente el hueón que yo estaba pinchando, ¿no? ¡Mira, que no me puede abrir el cruce! Me dijo, ya nos vemos! Y le dije, chao, y le di un beso en la mejilla. Y el huevo me dijo, se perdió otro huevona. Gracias. Y yo dije, no, nada. ¿Cómo se te ocurre, pa? Este es el rano. ¡Eh! ¿Dónde? No, tío. Oye, ¿por qué están pinchando un poco huevo? ¿Eh? Por favor, te verdad lo dije. No voy a ir más a este bichita. ¿Ve? La roma de la ciudad. ¡Gorra! ¡Gorra!